Bienvenidos a Ruedas Tube. Hoy os mostramos el Mercedes Clase B W247, la tercera generación del modelo que llegará al mercado español en febrero de 2019. El nuevo Mercedes Clase B 2019 mide 4,41 metros de longitud, 1,79 metros de anchura y 1,56 metros de alto, medida casi idéntica a la de su predecesor a excepción de la altura donde pierde 4 centímetros. El parentesco con el recientemente presentado Clase A es evidente. No solo comparte plataformas, sino que con el estético se parece bastante. Eso sí, el Clase B es 12 centímetros más largo que el Clase A. El maletero cuenta con 455 litros de capacidad y con unas formas muy aprovechables. Opcionalmente, se ofrecerá una banqueta trasera con corredera que permitirá ampliar la capacidad del maletero hasta los 705 litros. La postura de conducción es francamente muy buena, proporcionando una notable visibilidad gracias a la altura del asiento que está 8 centímetros más alto que en un Clase A. El interior del Mercedes Clase B 2019 es muy confortable y agradable. La primera sensación al entrar en el habitáculo del nuevo Clase B es que estamos en un Clase A más grande, ya que cuenta con el nuevo diseño y de interiores y con la nueva telemática que Mercedes lanzó con el Clase A hace unos meses. Cuenta con una excelente calidad de los materiales que se aprecian a primera vista y un aire marcadamente premium. Llama la atención la enorme pantalla del salpicadero compuesta por dos pantallas contiguas de 10,2 pulgadas con una resolución gráfica excelente y que incluyen el novedoso sistema MBUX con comandos de voz, inteligencia artificial y navegación con realidad aumentada. Todo ello lo convierte en una auténtica referencia para sus rivales ya en marcha la mejora de rendimiento con respecto a la anterior Clase B es muy evidente aunque comparte la misma conclusión es un coche que gusta mucho más después de conducirlo. Es más ágil que la anterior, se siente más ligero y la percepción general es que se comporta más como un compacto que como un monovolumen o túler, que es la denominación que en Mercedes dan a este segmento. Hay más sensación de agarre y estabilidad en curva y la suspensión mitiga con soltura los balanceos de la carrocería. La dirección es menos directa que en el Clase A y ofrece un buen tacto y una más que considerable precisión. El Clase A y ofrece un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto. El Clase A y ofrece un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto. Clase A y ofrece un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto. Clase A y ofrece un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto y un buen tacto. Bajo el capó, el nuevo Clase B llega al mercado con 5 motorizaciones. Dos versiones gasolina basadas en el mismo bloque 1.3 turbo que dan lugar al B180 de 136 caballos y al B200 de 163 caballos. En el apartado diésel encontramos un bloque 1.5 de 116 caballos con la denominación comercial B180D y otro bloque 2.0 de la que salen dos versiones. La B200D de 150 caballos y la B220D de 190 caballos. De momento, todas las motorizaciones van asociadas a un cambio automático de 8 velocidades para los diésel más potentes y de 7 velocidades para el resto de mecánicas. Se presume que a lo largo de 2019 llegarán versiones con cambio manual. De momento, todas las motorizaciones van asociadas para el abril a las 112 caballos de Dr. Miguel de Sanchez, Si te ha gustado el vídeo no olvides comentar y dejarnos tu opinión sobre el Mercedes Clase B 2019 y si te ha encantado no te olvides de darle a me gusta y de suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el vídeo